Intenta no llorar. 15 momentos más conmovedores en el deporte. El mundo del deporte nos ha brindado innumerables momentos emocionantes a lo largo de la historia. En esta selección de los 15 momentos más conmovedores en el deporte, exploraremos gestos de solidaridad, superación y humanidad que han dejado una huella imborrable en la memoria de todos los aficionados. Número 15. Espíritu Olímpico. Estamos en los Juegos Olímpicos. Debemos llegar hasta el final. Fueron las palabras de aliento de la valiente deportista neozelandesa Nikki Humblin a la estadounidense Abby D'Agostino mientras competían en la carrera de 5.000 metros en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Durante esta emocionante competencia, Nikki y Abby nos brindaron una historia profundamente conmovedora. En un desafortunado incidente, Humblin tropezó y cayó al suelo, y D'Agostino, que la seguía de cerca, no pudo evitar chocar con ella y también cayó. A pesar del momento complicado, Humblin se levantó rápidamente y se acercó para brindar ayuda y ánimo a D'Agostino. Las dos deportistas se abrazaron en un gesto de solidaridad. Aunque terminaron la carrera en las últimas posiciones, su espíritu olímpico noble y valiente fue una fuente de inspiración para todos los presentes. Los oficiales tomaron una decisión excepcional y recalificaron a ambas corredoras, permitiéndoles participar en la final. Sin embargo, lamentablemente, D'Agostino sufrió una lesión en la rodilla que lo obligó a retirarse de la competencia. Número 14. Apoyo incondicional. En el campeonato mundial de triatlón en Cozumel, México, Jonathan Brownlee lideraba con seguridad hasta el último kilómetro. Sin embargo, cuando solo quedaba un kilómetro por recorrer, comenzaron a surgir obstáculos inesperados en su camino. Su cuerpo se rindió ante las condiciones climáticas adversas, caracterizadas por un calor abrasador y una humedad sofocante. Fue en ese momento en que Alistair, su hermano, alcanzó a Jonathan brindando su apoyo incondicional. Juntos cruzaron la línea de meta en la segunda posición. Inmediatamente, Jonathan recibió atención médica para recuperarse de las duras condiciones de la carrera. Después de recuperarse, Jonathan expresó su gratitud hacia su hermano, reconociendo la lealtad y el apoyo inquebrantable que le brindó en ese momento crítico. Esta muestra de hermandad resaltó el poder del lazo familiar en el deporte. Número 13. La proeza de Sifan Hassan Sifan Hassan hizo historia en la edición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al lograr la medalla de oro en la final de los 10.000 metros de atletismo. También logró el oro en los 5.000 metros y el bronce en los 1.500 metros para Países Bajos, el país que la acogió como refugiada cuando abandonó su Etiopía natal. Sin embargo, la victoria de esta entregada atleta en tres pruebas tan exigentes de atletismo olímpico refleja la dureza de carácter en la pista que ha tenido que mostrar a lo largo de su vida. En la semifinal de los 1.500 metros sufrió una caída en la última vuelta al tropezar con una competidora y terminó en el piso, por lo que tuvo que acelerar para recuperar el terreno perdido y lograr la clasificación. Sin embargo, la atleta no solo se levantó y continuó, sino que además terminó superando a todas sus rivales para clasificarse a semifinales y luego ganar su tan merecida medalla olímpica. ¡Bravo por ella! Número 12. Italia y Catar deciden compartir el oro En la misma edición de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, otros dos atletas nos sorprendieron. El representante de Catar, Mutas Esa Barsim, junto al italiano Gianmar Cotanberi, nos regalaron una aleccionadora historia. Tomaron la decisión de compartir el primer lugar después de obtener marcas idénticas durante la competencia. La competencia se empezó a tensar cuando ambos competidores no lograban pasar el salto de 2,39 metros, que era el gran diferenciador para poder definir a un absoluto ganador. Ahí fue cuando el juez oficial de la prueba se acercó a los saltadores y les dio la opción de seguir luchando por el primer lugar o compartir la victoria. En ese momento ninguno de los dos dudó en que ambos merecían el gran título, y no tuvieron ningún inconveniente en compartir la primera posición en esta competencia, regalándonos uno de los momentos olímpicos más hermosos que quedará grabado para siempre en la historia del deporte. 11. Niña dio su bendición a Checo Pérez La fiebre por la llegada de la temporada 2022 de la Fórmula 1 a la Ciudad de México inundó los alrededores del autódromo Hermanos Rodríguez, donde una entusiasta niña recibió la autorización de ingresar a la zona de pits y convivir un momento con el piloto de Red Bull, Sergio Pérez. Por medio de las redes sociales se viralizó el video del encuentro entre Checo Pérez y su seguidora. La niña portaba una playera y gorra alusivas al equipo de Red Bull Racing, así como una bandera mexicana entre sus manos. Aunque en principio la infante le pidió tomarse una fotografía, el piloto y su equipo le obsequiaron una gorra con el nuevo diseño inspirado en el Gran Premio de México. Muchas gracias, que Dios te bendiga, enunció la niña antes de retirarse del lugar después de las fotografías y autógrafos. Por su parte, el piloto de Red Bull le agradeció y envió los mismos deseos. 10. Héroe en alta mar En 1996, el navegante británico Pete Goss se encontraba en medio del desafío supremo de la vela, la Vendee Globe, una de las pruebas en el mundo de la vela oceánica dando la vuelta al mundo en solitario, sin escalas y sin asistencia. ¿Una hazaña impresionante? Sí, lo es. Mientras surcaba el océano Atlántico, recibió un pedido de ayuda del competidor francés Rafael Dinelli, cuyo bote se encontraba en apuros, amenazado por las implacables fuerzas del mar. Sin dudarlo, Pete Goss giró su embarcación y se lanzó a rescatar a su colega navegante. Dinelli había luchado valientemente para mantenerse a flote en una balsa en medio de las gélidas aguas del Antártico y estaba casi congelado, pero la llegada de Goss fue como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Pete no solo salvó la vida del deportista francés, sino que completó la Vendee Globe en 126 días y 21 horas, un récord impresionante en ese momento para un navegante británico. Sus hazañas fueron reconocidas por la propia reina Isabel II y recibió la prestigiosa Légion d'Honor de manos del presidente de Francia. 9. MOMENTO MÁGICO Un video publicitario de Lionel Messi titulado Los Mágicos Momentos de Leo Messi es una presentación con la pulga sentado en un sillón y un álbum de fotos sobre su regazo que enseguida se convirtió en viral. Allí, el delantero de 33 años sorprende a unos fanáticos no videntes que se conmueven cuando descubren que delante de ellos se encontraba el astro argentino. La filmación es parte de la publicidad de Orkham, una empresa de la que Messi se transformó en embajador. En el video va recorriendo momentos con su familia y como estrella de fútbol, mientras un grupo de niños invidentes va llegando a Orkham, donde les colocarían dispositivos portátiles de visión artificial para permitirles conocer a su ídolo. El encuentro del futbolista con cada niño, cuando al fin pueden verlo gracias al dispositivo, no tiene comparación. Las miradas de asombro y admiración, los abrazos y los recuerdos quedaron plasmados en el corazón de todos los que estuvieron presentes y participaron en este encuentro. Número 8. El saludo más emotivo. El pequeño Joseph Tidd y la joven Carson Prickett han protagonizado una de las escenas más conmovedoras del mundo del deporte. En una imagen que ya se ha hecho viral, se les puede ver saludándose. Ambos nacieron sin antebrazo y a pesar de ello han querido lanzar un claro mensaje de fortaleza y resistencia al mundo entero. Los padres del pequeño también quisieron relatar el encuentro en su cuenta de Instagram y agradecieron el hermoso y emotivo encuentro. El fútbol como juego significa mucho para mí. Las oportunidades que me ofrece este deporte son inigualables. Joseph, eres mi héroe. Escribía en sus redes sociales la joven, jugadora del Orlando Pride. Por otro lado, el Orlando Pride también se ha querido hacer eco del conmovedor momento, recordando que necesitamos más de esto en nuestro mundo. Número 7. La porrista más entusiasta. Andrea Vargas practica el atletismo y estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde llegó a terminar en la novena posición. A partir de entonces ha estado enfocada en seguir cumpliendo sus objetivos paso a paso en su carrera deportiva. Sin embargo, la ballista costarricense publicó un video de su más reciente competencia, donde su pequeña protagonizó un momento muy emotivo apoyando a su mamá. Fue durante el torneo Linfield Icebreaker, que se llevó a cabo en Portland, Oregon, donde Andrea se destacó y tuvo un muy buen desempeño. Pero también fue el escenario para un asunto que conmovió mucho a los seguidores del atleta. Y es que en el video que posteó de su carrera se escucha como su hija, Abril, la apoya con todas sus fuerzas. Eso mami, ma, ma, dice la niña conforme la atleta se acerca a cruzar la línea de meta. Un detalle conmovedor de la pequeña Abril que apoya al máximo a su madre. Número 6. Más allá del deporte. Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores de fútbol más admirados en el mundo entero. El delantero de 38 años sigue haciendo goles y permanece vigente. Pero el ganador de cinco balones de oro de la FIFA fue testigo de uno de los momentos más conmovedores que habrá vivido el futbolista. Luego de un partido entre los equipos Al-Nasar y Al-Fate, Cristiano recibió una visita de una niña con discapacidad visual, donde el futbolista regaló un momento para firmar un balón, abrazar a la menor y tomarse una fotografía. Lo más conmovedor del caso fueron las palabras que la joven dijo a Cristiano, demostrando la felicidad de tenerlo cerca y del amor que siente por el futbolista pese a que nunca ha podido verlo físicamente, ni observar sus cientos de anotaciones. Te amo aunque no te pueda ver, no puedo creer que estés aquí, dijo la niña, a lo que el jugador respondió con una auténtica sonrisa, diciendo que ella le había dado suerte en el partido. Número 5. Una camiseta especial. En Miami se produjo un momento inesperado pero conmovedor. Tyrek Hill, el recetor estrella de los Miami Dolphins, se encontró con un joven aficionado que había ganado fama instantánea en internet y había dejado a todos boquiabiertos durante un partido escolar, demostrando un talento impresionante mientras llevaba con orgullo la camiseta de su ídolo. Tyrek Hill, este pequeño prodigio, apodado cariñosamente Mini Cheetah por la comunidad en línea. Deslumbró a sus compañeros con movimientos dignos de un profesional. Los videos de sus jugadas asombrosas se volvieron virales, y pronto la atención de todos se centró en él. Cuando Tyrek Hill vio estas imágenes, su corazón se llenó de emoción y no pudo resistir la tentación de conocer a Mini Cheetah en persona. La emoción era palpable cuando ambos se encontraron, rodeados de una multitud de niños que vitoreaban y aplaudían. En ese momento mágico, el deporte trascendió las barreras generacionales y se convirtió en un lazo que unió a dos almas apasionadas por el juego. Número 4. Voluntad a toda prueba. Derek Redmond, un atleta británico, vivió un momento que desafía todas las adversidades en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, mientras participaba en una competencia por la medalla de oro en los 400 metros. Es un relato que nos recuerda la verdadera grandeza del espíritu, humano. Derek se encontraba en medio de esa emocionante batalla, cuando en un abrir y cerrar de ojos, su sueño se hizo añicos. Sintió un dolor agudo en su tendón que lo paró en seco. Pero a pesar del dolor insoportable, Derek se negó a renunciar. Colapsó en la pista, pero no se rindió. Se levantó paso a paso, luchando contra el dolor y la decepción. En medio de la pista, mientras Derek luchaba por avanzar, su padre, lleno de amor y apoyo, bajó de las gradas. Se acercó a su hijo, lo rodeó con sus brazos y lo ayudó a cruzar la meta final. Derek Redmond no ganó una medalla de oro ese día, pero ganó algo aún más valioso, el respeto y la admiración de todo el mundo. Número 3. El poder de la unión familiar. En un rincón de Massachusetts, dos hombres han desafiado todas las expectativas y han conquistado muchas carreras, demostrando que no hay obstáculo insuperable cuando se trata de perseguir los sueños. Rick Hoyt, un hombre valiente, con parálisis cerebral y cuadriplejía, no permite que su discapacidad defina sus límites. Para él, correr es una liberación, una forma de dejar atrás las barreras de su condición. Pero, ¿cómo es posible que Rick participe en tantas competencias cuando su movilidad es limitada? Ahí es donde entra en escena su padre, el incansable Dick Hoyt, de 75 años, quien ha dedicado su vida a hacer realidad los sueños de su hijo. No solo lo lleva a las carreras, sino que lo alienta y empuja en cada paso del camino. El último capítulo de esta increíble odisea fue el Maratón de Boston en 2014, un evento cargado de significado y emoción, inspirando a miles de personas con su historia de perseverancia y amor incondicional. Número 2. El pequeño rockbista. En un México que seguramente será parte de las leyendas de este deporte, el pequeño rockbista marcó un tanto que quedará grabado en su memoria, y en la de todos los que tuvieron el honor de presenciarlo. Número 1. J. Beattie y su histórico gol. En enero del 2015, un fanático de tan solo 11 años del equipo escocés Celtic hizo historia al llevarse a casa el codiciado premio del gol del mes de la Liga Profesional del Fútbol Escocés. J. Beattie, con sus 11 años y su sonrisa brillante, logró lo que muchos solo pueden soñar. Pero la historia de J. no termina ahí. Fue un día que seguramente atesorará para siempre. Este chico fue llevado en andas por su jugador favorito, el fenomenal Georgios Samaras, en el famoso estadio Celtic Park. Cuando pasas de ser un admirador a ser el centro de atención de todo el estadio, cuando eres J. Beattie, por supuesto. Y eso no es todo, mis amigos. J. fue la estrella invitada en los vestuarios, donde pudo charlar con el equipo antes del partido. Una emocionante historia la de J. Beattie, el pequeño héroe con síndrome de Down, que conquistó el mundo del fútbol escocés y se convirtió en una leyenda en Celtic Park. Una historia que nos recuerda que el fútbol va más allá de los goles y los resultados. Es sobre la pasión, la alegría y la inclusión. Bravo J, eres el verdadero campeón. Este top nos recuerda que el deporte es mucho más que competencia, es un reflejo de la humanidad en su máxima expresión. ¿Qué opinas sobre estas muestras de solidaridad en el deporte? ¿Conoces alguna otra historia en el deporte que te haya conmovido? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. Hasta la próxima.